Luego se acaba topeando, falleando, top fashion en lo que es, subiendo las escaleras en lo que es en Portal Norte, distrito Norte de Rosario este video es gestión 2020 eso... vamos a juntar cuando entró el lado equivocado me parece pero bueno, es una de las otras entradas que viene se lo voló atrás sería gracias